¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy ¡Don Tomás Gamer! Y vamos a jugar en Mario Kart 8 Continuamos con las 21 copas de la muerte Y nos toca la copa hoja Estadio Wario, Tierra Sorbete, Circuito Musical y Valle de Yoshi Yo creo que en Circuito Musical y Valle de Yoshi A ver, te la pueden liar como siempre la maldita ahí a esto de Nintendo como sodio Pues siempre te puede hacer el lío Pero donde yo creo que la puedo cagar es en Estadio Wario Y sobre todo en Tierra Sorbete ¡Uff! Me la juego, ¿eh? Me la juego Vamos a darle a empezar Y que sea lo que Petersaurus Remix quiera Empieza la casi la peor pista que se me da de esta copa Es que, hombre, si la comparamos con la segunda, pues bueno No está nada mal, ¿no? Pero, uff, aún así no se me da absolutamente nada bien Me da mucho miedo cuando tengo delante a Bowser Bowser me parece un personaje bastante ofensivo Y tiene conchas porque siempre me las va a lanzar hacia la cara Esta vez hemos tenido suerte a la hora del esquive Pero aún así el tío sigue delante nuestra y seguro que va a tener más suerte Uy, 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 bueno, le han dado plátano Que es lo mismo que llevo yo No es un objeto que se suele utilizar muy al ataque Pero sí, él sí que lo ha usado, lo ha lanzado, no ha servido de nada Y yo sigo teniendo la retaguardia para que me proteja De futuros conchazos viles Siempre y cuando sean conchas verdes o rojas Y las verdes no reboten como si fuera Satanás el que las condenara Pues no debería haber mucho problema Aquí vamos en primera posición Nos quitan con un conchazo rojo el plátano Y a ver qué me dan ahora Que sea algo bueno, vale, una concha verde está bien Esta curva siempre se me ha dado increíblemente mal Como habéis podido observar Pero por lo demás estamos primeros Y no parece que hay muchas sorpresas en el horizonte Sigo diciendo que he hecho muchísimo de menos El que incluyan la lista de objetos que tiene cada personaje En la pantalla de alguna manera No sé, hay mucho hueco libre Arriba del mapa podría caber una minilista perfectamente Es que el hecho de tener que mirar el Wii U Gamepad Como que te está penalizando muchísimo Estoy viendo gente con balas, gente con setas doradas Gente con muchas cosas Pero de momento no hay conchas azules ni rayos Lo cual me hace muy feliz No me hace nada feliz recibir moneda en este momento Tengo buses relativamente cerca Seguido por Peach Y aquí viene la concha roja Vale Concha roja, rayo Al menos no voy a pillar el objeto y no lo pierdo Y qué me das, qué me das, qué me das Para protegerme, lo cual está muy bien Venga, a ver si podemos recuperar las monedas Como era pequeño no he hecho bien la curva Y otro conchazo rojo más Es que no paran de apedrearme No paran Y además ellos están teniendo la suerte y el azar masivo Que tienen todo el rato exactamente lo que necesitan Para tocarme las narices Y a mí no me están dando todo el rato Lo que necesito para defenderme Como en esta ocasión que me han dado moneda Y como ahora, maldito Bowser El lanzapiétanos Joder, cómo te odio ¿En serio me vas a adelantar la renta final con esta mierda? Es que no me lo puedo creer, Bowser No me lo puedo creer Bowser Vuelve aquí Toma Hombre A ver qué te crees tú Ibas todos los santos días lanzándome conchas rojas Pues ya has dejado ahí No, sí, sí, claro No, 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 no Wow Wow Por un momento creía que me robaban Os lo digo de verdad O sea Todo el rato lanzándome conchas rojas Yendo en segunda posición el maldito Bowser Yo no he tenido siempre para defenderme Porque la suerte pues no me ha acompañado Y eso que de monedas tampoco iba tan mal servido Como para que siguieran dándome monedas Todo el maldito rato Pero bien En el momento en el que consigue colarme una Cae el rayo también Me adelantan Bien Todos felices hasta ese punto Me dan la concha roja Digo, normal Esta Bowser segundo todo el rato Le estás dando conchas rojas todo el rato Que yo vaya segundo No me extraña que me den la concha roja a mí Me la dan Se la lanzo Y cuando le vuelvo a adelantar en ese preciso momento Me persigue la maldita concha azul Uff Menos mal que me ha pegado en toda la jeta En la meta Y que Nintendo ha tenido Pues también un poquito de la buena fe Y las ganas De contar como que he traspasado Porque perfectamente me podría haber dejado A un milímetro de la meta Y que me hubiera adelantado 11 personas Aún así está bien, está bien No me voy a quejar Porque podría haber sido mucho peor Pero Ya veis Ya veis como se la gastan En esta segunda carrera Realmente es donde más se puede liar Se me da especialmente mal esta pista Si ya me habéis visto manquear Hasta el máximo en la vista anterior Que por cierto No os preocupéis Que en el momento en el que salga Mario Kart 8 Deluxe Y Nintendo Switch El día 3 de marzo sale Nintendo Switch Bueno En abril o en mayo O cuando sea que salga Mario Kart 8 Me da igual Me voy a viciar tanto Tanto dentro como fuera de mi casa Que hasta yo mejoraré Así que La gente que sabe que soy increíblemente malo Puede que el año que viene Sea un poquito menos malo Yo lo dejo ahí Vamos para allá Salimos primero Pista de nieve Las más odiadas para mí Pero vamos En toda la historia de Mario Kart Ya la estoy liando Es que todo lo que sea Que el coche me resbale A mí me produce un cortocircuito cerebral Que me impide pensar con lógica Pero bueno No pasa nada Aún dentro de lo increíblemente mal Que hemos empezado Vamos segundos Que va a ser primero ahora ya Vale Pegándole un culazo a la pared Hemos conseguido Estabilizar el coche Y vamos en primera posición Pillaron unas moneditas Y nos haría de más Moneditas Aumentan nuestra velocidad máxima Hace que la quitu no sale muchísimo más Bueno en este juego da igual Pero Ya me entendéis como funciona esto Solo tengo dos monedas Ahora cuatro Así que se podría decir Que soy uno de los más pobres del lugar Seguramente Porque las máquinas son fantásticos Nunca cometen fallos Y siempre les sale Exactamente lo que necesitan E incluso te pueden dar Con el boomerang Bien Que continúe la fiesta Más monedas ¿Por qué me han visto cara de mendigo? Me han visto cara de mendigo Bueno un poquito sí Un poquito sí No le vamos a decir que no Porque hoy Mario Que se ha peinado el bigote incluso Parece que sea el día de pago Vamos a venir por aquí Otro objeto para nosotros Y más monedas ¿Pero qué está pasando? A ver Decidme la verdad Y sinceramente en los comentarios Por favor Es normal que me toquen Cuatro veces seguidas monedas O tres Ya no las he ni contado Pero tengo la sensación De que llevo ocho años Que solo me están dando monedas Vale esto está muy bien Es que una vez ya tengo las diez monedas Si me vuelves a dar monedas A mí me da un infarto Pero vale vale De momento me estoy Me estoy sintiendo bastante protegido O sea Tóquete las narices Que vale Los tengo pegaditos al culo Y al más mínimo fallo que cometa O al primer conchazo azul Que me lancen La voy a liar Y voy a perder esta carrera Cervitosamente Sí Hasta ahí todos estamos de acuerdo Y no se lo voy a negar a nadie ¿Vale? Pero Parece mentira Que vaya primero Y tan a gusto Y tranquilo De que lo único que me han lanzado Ha sido este rayo En toda la partida En una pista Que se me da increíblemente mal Y que yo creía Que íbamos a tener que repetir Las sesenta veces Y después ya verás tú Que en las pistas En las que yo creía Que no íbamos a tener problemas Me la van a estar liando Hasta pasado mañana O el otro Y me voy a enfadar muchísimo Pero es la Las bendiciones de este juego El Nunca te esperas Lo que te va a pasar Pero realmente Nunca te esperas en mentira Porque lo tienes claro Sabes que te van a destruir En cuanto tengas La más mínima oportunidad Y que la máquina Que te odia Se la va a dar Siempre Así que bueno Aquí está La pista a la que más miedo tenía Que ha costado Absolutamente nada pasarse No lo puedo comprender No lo puedo comprender Pues ahora vamos a la siguiente Una de mis pistas favoritas De 3DS Vais a ver como la palmo Circuito musical Circuito musical Esto siempre me recuerda A una magnífica canción De Bart Simpson Que es Judías Judías Legumbre musical Cuantas más comas Más música harás No sé por qué Pero siempre que jugaba Esta pista Me recordaba eso Vale Seguimos con la maldición De las monedas Y el miedo que me da a mí Es que Estela lleva concha roja Y es capaz de tirarla Hacia detrás Si me ve ¡Oy! Estela, Estela, Estela Que te estaba viendo yo Las ganas que me tenías De cazarme Picarona Bueno Se acerca San Valentín Y claro Eso pues también influye Dentro de Mario Kart Aunque vosotros creéis que no Mario está mucho más receptivo Al resto de hembras Sobre todo a Peach Pero bueno Como Peach siempre ha pasado bastante de su cara Y después acaba besándose con Luigi En muchos lugares del mundo Pues Mario está un poquito celoso Y cuando ve la oportunidad ahí De meter un poco de cizaña Y decirle cosas bonitas a Estela Pues aprovecha Y básicamente por eso Ahora veis que mi Mario va ultra lento Porque está rodeadísimo de mujeres Y está bastante cohibido Esperando encontrar el amor De cara a San Valentín Y esa es la explicación Que yo os doy A por qué voy tercero Vosotros podéis decidir Si os lo creéis o no 100% verídica Pues sí Lo que yo os decía Una pista que en un principio No iba a ser ningún problema Al final resulta Que es que no voy primero Ni aunque soborne al juez Esto es increíble ya Alucinante Pues nada La primera oportunidad que me dan Es que tócate los cojones La primera oportunidad que me dan De adelantar posiciones Y viene el maldito imbécil De Bowser por detrás Lanzando fuego Como si no hubiera un mañana Como si no lanzara ya bastante fuego En el puto juego de Mario Hostia Tienes que venir aquí al Mario Para tocar las narices también Bowser Era necesario Llegar a esto Quería darle a ese hombre Y no he sido capaz Aún así después del rayo Me he colocado primero No sé ni por qué Pero como todos los de atrás Que son medio lelos Se van a hacer grandes Antes que yo Me van a joder en la maldita vida Ya lo veréis Bueno Liadas gordas que haya hecho yo En esta pista Antes en esta curva Creo que he derrapado al revés Más allá de eso Y otra moneda asquerosa Es que no me lo puedo explicar ¿Por qué solo me tocan asco de monedas? Y también antes la mala suerte De que me peguen aquí Y haya tenido que coger La mierda esta sin volar Pero bueno Son todo cosas subsanables Si no me das monedas asquerosas De verdad es que Nintendo Me está vendiendo Joder Me están vendiendo Yo lo único que quiero Es llegar tranquilo a la meta Yo que sea Aunque sea con un maldito plátano En el culo Pero es que lo que no puede ser Señores de Nintendo Es que no hagáis más Que darme monedas y monedas Y monedas Y monedas Y monedas Que no me sirven para nada Espero que haya quedado bastante claro Aún con todas las idas y venidas Y las locuras Que estamos sufriendo aquí En este capítulo de hoy Hemos acabado primero En todas las carreras Lo cual me complace anunciar Que si quedáramos primero En esta también En una pista Que en un principio Si cojo objetos Y no lo hago mal Debería ganar Sin mayor dificultad Nos llevaremos las tres estrellas En esta maldita copa de la muerte Pero bueno No quiero cantar victoria Porque creo que venimos Ya fracasando en racha de dos Con lo cual cualquiera dice algo La bocina Ya Gente con coche azul Cero Porque la bocina Sirve para poco más El de atrás me está persiguiendo Con un plátano ahora El tercero lleva un plátano Y esto es lo que pasa Cuando miras al maldito Buyo Geipa Que la lías La lías Quiero la lista de objetos Aquí en la pantalla Nintendo por favor En Mario Kart 8 Deluxe Es que haya una opción Es que tú puedes decir Uy Es que puede ser Que a gente Le moleste La lista de objetos De la pantalla Si no te digo que no Pero puedes hacer una opción Que tú tocas un botón Y aparece Y tocas el mismo botón Y desaparece Imagínate las posibilidades Madre mía Madre mía Lo que podríamos llegar Es que no lo sé ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo ponen? Si las cosas se pueden poner y quitar La gente no se va a quejar ¿Cuántas más cosas le añadas? Una cosa es Yo que sé Una sopa Tú haces una sopa Y le tiras 18 cucharadas de sal a la sopa Pues va a estar salada Y la sal es algo que no se puede quitar Entonces pues estamos jodidos Pero si tú haces una sopa Y metes un tenedor Y dices Y viene alguien, ¿no? Y coge el plato de sopa Y el tenedor y dice Hombre ¿Quién cojones ha puesto esta mierda de tenedor aquí? Que con esto no puedo comerme la sopa Pero puedes retirar el tenedor Sin que afecte en absolutamente nada a la sopa Y utilizar una cuchara Pues bien No sé si habéis entendido más así la comparativa Pero yo lo veo así Añadir cosas que no afectan en absolutamente nada Porque se pueden quitar sin más No es malo Y vamos Si habéis sido capaces de meter esa lista de objetos En el Wii U Gamepad Meterlo ahí en la esquina superior De la pantalla Al otro lado de donde aparecen los objetos Me vas a decir tú ¿Qué te va a costar? La he palmado en todas las curvas O sea, en todas las puntas de esa curva, ¿eh? Ha sido espectacular ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Celébralo Mario! ¡Celébralo! Porque merecido lo tenemos Hemos conseguido la victoria Lo cual está muy pero que muy bien Y ahora vamos Yo creo que es prácticamente imposible Que no me den mis tres estrellas Creo que me dijisteis Por cierto, muchas gracias por coment... Por responderme todos en los comentarios En el vídeo anterior que pregunté Si Mario Kart 8 Deluxe traía los DLC Si me dijisteis que sí Muchísimas gracias porque hubo Cientos de personas que respondieron a la pregunta Lo cual, pues... Muchas gracias Y me sacasteis de dudas Pero vamos Es que cuando ya responden tres A una pregunta Y dices, vale Está claro que está la respuesta Pero cuando responden casi cien personas Dices, uh Uy, uy Esto está clarísimo Clarinete Así que gracias de verdad Y también estuve leyendo Que no descartaban que Incluso sacarían más DLCs ¿No? En Mario Kart 8 Deluxe Yo salgo de lo que quería hablar Ahí tenemos La maldita copa de la muerte La copa hoja Con tres estrellas Lo cual está muy pero que muy bien Yo sinceramente Los DLCs de Mario Kart 8 Me parecen uno de los mejores DLCs Que han sacado para cualquier videojuego El hecho de que te añadan copas extra No sé Es algo que a mí Cada DLC de Mario Kart 8 Me ha encantado Y si en Mario Kart 8 Deluxe Vuelven a sacar DLCs al mismo precio Y también que te añaden Un par de copas cada uno Pues yo sinceramente Me lo voy a comprar Sin ninguna duda Eso es todo amigos míos Espero que os haya encantado el video Nos volveremos a ver muy pronto Quiero volver a grabar online Por supuesto Sé que muchos de vosotros Queréis jugar conmigo en online Y estoy pensando aún Cómo organizarlo todo Pero nada Seguidme en Twitter Y os enteraréis de esas cositas Y sobre grabar modo online Yo solo Vamos a pegarnos Contra los que nos encontremos Como la última vez que me enfadé Tanto en el video Pues lo quiero hacer también Pero estos días Sobre todo lo voy a explicar mejor En el video de WoW Que es en el juego donde Me veo más afectado A la hora de grabar Estoy teniendo bastantes problemas Con internet Y bueno Eso era todo Quería que lo supierais Y poco más Nos vemos hasta la próxima Uy maldito mando Y suscríbete O muere Suscríbete O muere Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete